10 y 34 de la mañana y estuvimos esta semana hablando y mucho, no solo esta semana, sino que veníamos abordando también esta problemática hace semanas atrás, vinculado con la ludopatía juvenil. Hubo anuncios de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires para abordar justamente este tema y tenemos la visita para hablar de esto y algunas otras cositas que nos interesan y mucho a Julieta Calmes, la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, a quien le damos la bienvenida. Julieta, ¿cómo estás? Gracias por haber venido hasta el estudio. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy lindo estar en el estudio de radio. Conversamos otras veces, pero acá se siente y se piensa distinto. Cara a cara es distinto. Es distinto que de manera telefónica. Sobre todo el tema que vamos a hablar, ¿no? Que es lo online. Así que estar en presencia me parece que genera otras condiciones. Es mucho mejor. Bueno, en ese punto y vamos derecho a esto que estábamos charlando y que tenía que ver, bueno, con los últimos anuncios vinculados a abordar esta problemática. ¿Qué está pasando con los chicos y la ludopatía y el juego? En este caso a través de la virtualidad, algo que en otro momento la ludopatía se asociaba a aquellas personas que podían estar, no sé, 20 horas adentro de un bingo, 20 horas adentro de un casino, los tragamonedas, y ahora ha mutado a esto nuevo y en el medio también los jóvenes. Bueno, es un tema importantísimo, ¿no? Un tema que ya empieza a preocupar a las familias, un tema que surge por lo que también la escuela transmite, lo que pasa con los chicos adentro del aula, lo que también está preocupando al mundo del deporte, de los clubes, los espacios sobre todo donde transitan y ven los chicos. ¿Cuál es la preocupación? Una es un tema del que ya sabemos, pero que cada vez tomamos más noticia, que es la cantidad de horas que estamos todos en el mundo de las tecnologías. Claro. De los dispositivos, y en particular también los jóvenes. Hicimos un relevamiento, porque hay pocos relevamientos generales sobre la población joven, hicimos uno a través de un programa hermoso que tenemos en la provincia, que se llama Las Salud Mentales Entre Todos y Todas en escuelas secundarias, y encontramos que la mitad de los chicos encuestados en las escuelas, ellos mismos responden, miraban el celular y medían la cantidad de horas que estaban. La mitad de los chicos llevaba como mínimo cinco horas diarias conectadas a los celulares y de esos, el 22%, ocho horas o más en los celulares. Es decir, este problema del juego online llega en un momento donde los chicos ya están adentro del mundo de las tecnologías y de los juegos en general, ¿no? Es decir, primero están captados, para decirlo de alguna manera, para vivir casi más en el mundo virtual que en el mundo real. Sí, yo diría que estamos todos un poco captados, los chicos por ahí juegan más de lo que juegan los adultos, ¿no? Por ahí los adultos hacen más otras interacciones, si vos ves los chicos, el tiempo en WhatsApp es muy poquito, por ejemplo, comparado a lo que están en TikTok o lo que están en los otros juegos de red, que es un tema que tal vez esta preocupación por las apuestas nos abra también otras preocupaciones válidas. Y todo esto hizo que a pedido de Axel, de nuestro gobernador, que ustedes vieron que siempre con el tema de la juventud tiene una especial responsabilidad y sensibilidad, plantearnos la necesidad de desencadenar un plan interministerial, que es lo que se anunció el lunes junto con Carlos Bianco, que encabezó la conferencia de prensa, donde planteamos esto como un problema del gobierno de la provincia y una serie de anuncios y medidas concretas para abordar esta problemática. Y desde tu área, ¿cómo se trabaja esto? ¿Vos ya se han tomado contacto con chicos que estén inmersos en esta problemática de manera así grave, que genera preocupación en los papás, en las escuelas? Sí, es un tema que hasta ahora el sistema de salud por ahí no se lo había planteado como un problema de salud pública, ¿no? Sí, el juego tradicional, físico, el juego de ludopatías. Hay un programa que tenemos en articulación con la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, que aprovechamos para compartirlo con quienes escuchen, con más de 10 lugares en la provincia dedicadas exclusivamente al tema del juego, donde ahora se va a incorporar el tema del juego online y sobre todo los jóvenes. Y también vamos a empezar con capacitaciones en todo el sistema de salud público para que este asunto sea incorporado también como un asunto vinculado a la atención, en aquellos casos con chicos que ya están con problemas compulsivos, ¿no? El juego no es una cuestión solo de voluntad, ¿no? Jugá menos o dejá de jugar. Cuando ya hay una relación que podemos llamar adictiva o problemática con las sustancias, pero también con el juego, desandar ese camino implica también un proceso de acompañamiento, ¿no? Julieta, vos decías, bueno, este diagnóstico, que era inédito, o que es inédito, que no se había hecho hasta ahora, que tiene que ver con lo que está pasando con los pibes, fueron al terreno, lo relevaron, lo vieron. ¿Es especialmente complejo el tema de la adicción al juego cuando sos chico, cuando sos adolescente? ¿Es más difícil de... hay menos barreras, es más difícil de manejar que en un adulto? Y yo creo que sí, yo creo que sí por un montón de cuestiones, por eso la cuestión de los 18 años, que a veces puede parecer un poco vieja esa división, ¿no? Entre el mundo de los adultos y de los menores, creo que sigue teniendo un valor, y me parece que, por supuesto, un chico de 11, 12, 13, 14 años está preparado de manera distinta que un adulto al momento de estar expuesto tantas horas a situaciones de estímulo, porque los juegos son muy estimuladores, incluso de aspectos neurológicos o químicos, de lo que es el cerebro, pero también, y esto me parece importante decirlo, un aspecto que atañe a la subjetividad o a la salud mental en un sentido no biológico, que es que cuando los chicos están tantas horas, y los grandes cuando están tantas horas, dejamos de hacer otras cosas que por ahí no tenemos tanta conciencia de que son importantes o que son esenciales a nuestra vida en común. Por ejemplo, estar con otros. Hay chicos que no salen con otros pibes, no se reúnen con otros pibes, porque se quedan jugando, y ese es un indicador de preocupación. Algunos dicen, bueno, pero están jugando con otros, no es que están solos. Bueno, es verdad. Los famosos juegos online, más allá de las apuestas. Claro, ese podría ser un fenómeno, pero yo diría que, por un lado sí, pero por otro lado, no estar con otros en presencia, no estar mirándose a los ojos, no estar interactuando con el propio cuerpo, ¿no? Más allá del organismo, el cuerpo es una función que se construye en la relación con otro, y en las juventudes, las pulsiones, la sexualidad, la diversión, el goce con el cuerpo, ¿no? En un sentido general, son cuestiones muy importantes y no reemplazables por la tecnología, y lo que vemos es que cuando los pibes o los adultos están demasiado tiempo conectados a sitios y desconectados de otros procesos corporales, simbólicos, hay efectos. Sí, incluso después les cuesta relacionarse con un par de manera personal a los chicos, porque están muy acostumbrados a esta cuestión de la virtualidad, que cuando tienen que hacer un amigo, como antes nos encontrábamos, no sé, en el club, en el barrio, en la esquina, no sé, les cuesta, les genera como, ah, bueno, ¿cómo hablo? ¿Cómo, viste? Les cuesta y tiene que ver con esto. Sí, sí, hay más inhibiciones. Claro. ¿No? Hay situaciones incluso, vieron que hay una diferencia entre la agresividad y la violencia. La agresividad es una cuota humana necesaria para interactuar con el mundo. Hay chicos que tienen tanta inhibición que no pueden poner en juego esa cuota necesaria de agresividad, que es distinta de la violencia, ¿no? La violencia implica un daño al otro y implica un sometimiento al otro. Claro. Estos juegos, los de red, más allá de las apuestas, son juegos donde se promociona mucho la violencia, ¿no? Entonces son chicos que están cometiendo actos crueles, a veces en el marco de los juegos, que después salen a un mundo donde si cometen esos mismos actos va a haber consecuencias. Claro. Totalmente distintas que las que hay en los juegos. Con lo cual, esto que uno podría decir, tomamos la punta del ovillo de lo que son las apuestas, porque está involucrando situaciones, además, de chicos que se endeudan, chicos que pasan situaciones muy trágicas, familias que pasan situaciones muy trágicas, pero por debajo hay algo mucho más complejo e importante, incluso, que es cómo los chicos están también modelados por el mundo de las tecnologías. Y voy a decir un asunto muy contemporáneo de los debates. A ver. Que tal vez este sea un buen tema también para comprender la necesidad de regulación del Estado sobre el mercado, ¿no? Claro, 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 absolutamente no. Pensaba en eso. Digo, ¿qué vieron respecto a edades? Digo, ¿cuándo empieza esta cuestión? Y aquí hay que prestarle atención en el entorno familiar, digo, respecto de que esto comience, esta relación con las tecnologías, el juego, pero también, vos decías, los juegos online y demás, empieza a ser algo patológico o que afecte negativamente el desarrollo del chico o una chica. Sí, el estudio que tenemos no está segmentado para tener conclusiones por edades, ¿no? Es heterogéneo en ese sentido. Lo que sí vemos es que el 34% de los chicos encuestados juega a juegos con apuestas online. Es un número muy importante. Este problema es mucho. Es muy importante. Es un tema muy cerca, pero muy lejos. Un tema que está generalizado, extendido, pero el que todavía vemos y conocemos poco. Y como decía, requiere la regulación del Estado. Desde la generación de políticas públicas en salud, como comentábamos, ahora vamos a dejar un número de teléfono para que puedan llamar. Estamos promoviendo también la realización de talleres, de foros y de charlas, junto con el área de deportes de nuestra provincia, el área de juventud, el área de justicia, que tiene un programa que es Cuidarnos en Red. Estamos articulando los ministerios para abordar un problema, que es el modo en que Axel nos pide que abordemos los problemas complejos. Es decir, que estén en el centro las necesidades de la gente y que el Estado se articule en torno a eso. Cuando el mercado queda desregulado, como pasa en muchos aspectos de la vida y en lo que tiene que ver con las tecnologías muchísimo más, es un gran asunto de debate contemporáneo, lo que algunos dicen, el carácter ajurídico del mundo de las tecnologías, vemos las consecuencias. Por eso digo, me parece que en esta discusión, de que cada uno se arregle solo y que el mercado regule, es un gran ejemplo de la desregulación que el mercado produce en la vida, más que el ordenamiento y la mejora de las condiciones de vida. Además, yo veía ahí los números que ustedes contaban de por qué los chicos arrancan a hacer apuestas online. Tiene que ver por ahí con divertirse, en principio, con una cuestión de intriga, de bueno, otros lo hacen, a ver qué onda, qué es esto de apostar en una página de fútbol. Por ejemplo, aparte también mucho tiene que ver con el deporte, como lo decías, y a la mayoría de los pibes les encanta el deporte, entonces bueno, apostamos porque gana fulano, gana mengano, los adultos también, y también es un tema, pero estamos acá abordando el tema de los jóvenes, sobre todo por el acceso también más sencillo que tienen en algunos casos, y lo que eso les genera, porque tal vez lo ingresan la primera vez, como un bueno, a ver qué onda, si hay fulanito hace esto, bueno, voy a ver qué onda. Y después, el haber, la primera vez que ganás, la sensación de ganar, del triunfo, de ganar plata, como el concepto también de los pibes ya de ganar dinero, porque también está eso, y de manejar dinero. O sea, vos, cuando uno era chico antes, era como que tu mamá te daba 10 pesos para ir a hacer los mandados, volvías, y no tenías un concepto de ganar plata. Claro, es muy importante lo que decís, porque ahí hay dos temas. Uno es la idea de ganar plata fácil, rápido, media del éxito, que está muy promovida en este momento, muy falsa, muy engañosa, y muy débil, ¿no?, como idea real de lo que sucede en la vida de todos nosotros. Lo que está pasando es que, además, ustedes vieron que hay una gran división, la provincia solo tiene permitidas las plataformas legales, las plataformas legales son para mayores de 18 años, y en las ilegales es donde se presume que se acumula el juego, sobre todo joven, y hay muchas que también dan dinero, prestan dinero por adelantado, o regalan dinero por adelantado, con lo cual, la idea del éxito es fácil, y esto de que de golpe podés ganar dinero haciendo nada, y tener dinero, me parece que también hace bastante juego con cierta idea contemporánea que se está promocionando desde los discursos nacionales, y que tendríamos que tener cuidado, no por una cuestión meramente moral, sino porque eso no es lo que pasa, lo que nosotros vemos que pasa, es que en general lo que sucede finalmente, como siempre en el juego, es que se pierde más de lo que se gana. Claro, sí, en general se termina perdiendo, más allá de alguna ganancia mundial. ¿Cómo juega el tema de, bueno, vos decías, el contexto nacional, el estímulo, ah, bueno, vos solo emprendiendo podés ganar plata, todo este discurso que funciona, y el tema de los influencers también, que me parece muy propio de las redes, y que afecta mucho a los pibes, porque los pibes los ven, digo, hay gente muy famosa que ha construido su fama comentando juegos online, nada más que con eso, en un streaming, entonces, ¿cómo jugamos?, ¿qué hacer antes? Sí, bueno, es parte de las medidas que se tomaron, una es la de cerrar la conexión con el wifi público de todas las escuelas bonaerenses, a partir de ahora va a estar prohibido la conexión con plataformas de juego, eso es importante, es una medida estructural, y por otro lado, un conjunto de regulaciones vinculadas al juego legal, la persecución del ilegal, y lo que vos mencionabas de los influencers, que uno podría presumir son personas con las que los jóvenes se identifican, en eso tan importante que es la identificación en general en la vida, y en particular en los jóvenes, hay un trabajo que estamos haciendo con ellos, uno es advertir los riesgos que esto genera, porque tal vez no sean tan conscientes de lo que esto está implicando, y por otro lado, bueno, una limitación de que no es posible promocionar espacios ilegales de juego, es una práctica clandestina en la provincia, ilegal y penalmente punible, entonces además de invitarlos a tener otra relación con los jóvenes, y a no promocionar cosas que los dañen, también ya está habiendo comunicaciones oficiales, y posibilidades de denuncias penales en juego, pero a mí me gustaría agregar una cuestión, que hace un aspecto que tiene que ver con la diversión, y con el disfrute, que es una esfera de la vida que a veces valoramos poco, y que a veces consideramos poco como responsabilidad, también de los estados, en el momento de pensar la vida de los jóvenes, y a mí me queda siempre muy grabado, las veces que lo acompañamos a Axel, al gobernador, cuando se reúne con jóvenes, por ejemplo, a darle las laptops, lo que los chicos se quedan escuchándolo, lo que los chicos se quedan escuchándolo, pueden escucharlos más de media hora, quietos, sin moverse, a un gobernador que de verdad les está hablando, esto que vemos que pasa con Axel, con los jóvenes, además de su particularidad, y su conexión y su palabra verdadera al momento de hablarles, lo vemos también en los talleres de educación en las escuelas, los talleres de salud mental, y digo con esto que también cuando construimos espacios donde le hablemos a la juventud, y verdaderamente querramos escuchar lo que piensan y lo que les pasa, se generan condiciones que tal vez pensamos que no sucederían, tenemos una idea de los jóvenes que están en otra, suponemos que no nos van a dar bolilla, y hay que hablar de estas cosas con los chicos, o pensamos que la única manera de hablar es ir a hablarles, ¿viste? Como ir a decirles, con la verdad absoluta, yo creo que tenemos que hacer eso, pero también tenemos que escuchar por qué juegan, por ejemplo, porque están aburridos, ¿y qué pasa que están aburridos? ¿por qué? ¿cuáles son los espacios que tenemos ofrecidos, sostenidos del mundo adulto para pasarla bien? Claro. ¿Qué pasó con los lugares que antes había y no hay? ¿Qué pasa con los tiempos de las familias? ¿Con los tiempos de las familias? ¿Qué pasa con los adultos que están angustiados, cansados, y tal vez no valoran mucho también las preocupaciones de los chicos, las angustias de los chicos? ¿Qué pasa con la escuela también, ¿no? ¿Qué pasa con la escuela? ¿Qué le pasa a la escuela de tener, que lo decía Silioni en la conferencia de prensa, con tener que recibir tantas cosas de la vida de los chicos, el aprendizaje, darles de comer, ver si están violentados, si están angustiados, la salud mental. Entonces, ahí es donde digo, hay asuntos sociales. Por un lado, el Estado tiene que asumir su responsabilidad de regulación y de oferta de cuidados, y también hay asuntos que tenemos que socialmente trabajarlos en las tramas comunitarias en las que vivimos, y esa es nuestra manera también en que entendemos que se hace la salud en la provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos charlando con Julieta Carmes, es su secretaria de salud mental de la provincia. Julieta, estamos hablando, bueno, obviamente el tema adicciones, juego, adicción al juego. decías un dato interesante, porque lo que nos contabas recién es, es difícil entrarle desde el lado de la prohibición a los chicos, porque también estamos hablando de un espacio que ellos usan para divertirse, entonces, en un contexto social que ya es complicado, decirlo bueno, y esto tampoco es un discurso, digamos, punitivista, si querés, entre comillas, difícil de, lo interesante es que, es escucharlos, y es general ahí una interacción, y dabas un dato, el 14% de los chicos que juegan, juegan para ayudar económicamente a su familia. Sí, se reparten de los que juegan, la mitad juegan porque están aburridos, para sentir adrenalina, en general nadie dice porque me gusta este juego, es un dato interesante, sino que las causas están afuera de los juegos, uno es, falta encontrar otras opciones de entretenerse, esa búsqueda de sensaciones intensas, como es la adrenalina, es otro tema que los pies buscan, y el otro, la otra mitad busca cuestiones vinculadas con el dinero, ¿no? Ganar más dinero, pero un 14% busca ayudar a la familia, con lo cual acá se empieza a juntar, con la tremenda y trágica situación económica, que estamos viviendo, ¿no? Claro, y la idea no es solo, llegarles desde la intervención institucional, llegarles solo con, bueno, esto está prohibido, no lo vas a poder hacer más, sino entenderlos, y tener una interacción. es muy importante con la juventud, si de verdad queremos construir una patria, donde entremos todos, y haya futuro, es que los jóvenes protagonicen parte, también de las transformaciones que buscamos, ¿no? Y de los cambios que buscamos, y para eso tenemos que entender más la realidad, entender más los problemas, no solo interpretarlos nosotros, sino también que ellos formen parte de poder decir, ¿qué necesitan? ¿Qué les pasa? Y también cuáles son las maneras, no porque eso nos exima de las responsabilidades adultas, de regular, de tener presencia, de acompañar y de cuidar, pero sí, porque si decimos que los jóvenes son el futuro, y hay que dar la palabra, y todo eso que decimos, y que está consagrado en todas nuestras leyes, hay que construir la manera de que eso sea posible, y a veces no nos sale tan fácil esa parte a los adultos, y como decíamos antes, cuando construimos las condiciones, la verdad que lo que encontramos, es una juventud también con capacidad de hablar, con capacidad de empatizar, más de lo que imaginaríamos, cuando generamos condiciones para eso, en los talleres de salud mental, los jóvenes están hablando cosas extremadamente profundas, de la vida, de lo que les pasa entre ellos, y cuando esas condiciones se generan, también tienen posibilidad de escuchar y transformar, así que también creo que esto por ahí nos sirve para, también para revisar las maneras en las que nos estamos encontrando con los jóvenes, y por eso, entre otras de las medidas de cuidado y de promoción, vamos a hacer foros participativos, donde van a participar también jóvenes, junto con escuelas, con clubes, y con otros ámbitos de la vida comunitaria, para entre todos tratar también este problema, y ver además qué más nos enseña este problema, de otras cosas de la vida que tal vez estén sucediendo. Es un temazo, la verdad que da para quedarse charlando un rato largo más. Sí, porque aparte van surgiendo un montón de cuestiones que nos quedan ahí pendientes para charlar. La cuestión de la generación ansiosa, o la generación de la ansiedad, en relación con las redes, más allá del tema del juego, lo que estamos creando, así que... Un temón, así que podemos volver. Sí, te vamos a tener que volver a convocar, Julieta. Dentro de poquito, sería lindo, porque... Este tema de la generación ansiosa es un temazo. Sí, y hay tanta promoción también de la autoayuda, y de todas maneras muy individuales, muy mágicas también, de tratar lo que nos pasa. Hay que tener un cuidado. El asunto de la ansiedad yo lo pondría en ese combo de conversaciones, si ustedes nos permiten. Repitamos el número, Julieta, dale. Antes de despedirnos vamos a dejar un número para que puedan llamar, para atención en salud mental, para atención por juego online, para orientación a padres, o también si necesitan y quieren talleres o foros que podamos coordinarlos. El número es 0800-222-5462, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 de la noche, y sábados, domingos y feriados, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Gracias, Julieta, por haber venido aquí a charlar, y te vamos a invitar nuevamente, porque nos quedó... Quedaste comprometida, Sí, quedaste comprometida, así que vas a tener... El tema de los jóvenes y la generación ansiosa, y las redes me obsesionan. Vas a tener que volver, ¿Cómo no? Volveremos. Gracias, nos visitaba Julieta Calmel, subsecretaria de Salud Mental, consumos problemáticos y violencias, en el ámbito de la salud de la provincia de Buenos Aires.